de miércoles, miércoles ombligo de semana, si hay algún invitado, la regla en este programa es muy clara, tendrá que enseñar el ombligo, como en alguna ocasión como invitado lo hizo José del Valle, con la disculpa necesaria a toda la gente que estaba comiendo ese día. Mucha gente me sigue pidiendo fotos así, Mau. Lo dudo mucho, a menos que te, como un OnlyFans, ¿o qué? Sí, debería cuidar. Buena idea, no lo había pensado. ¿Qué es eso? Caro de las Salas, José del Valle y el goleador, Hércules Gómez, yo soy Mauricio Pedrosa. Vámonos de volada, porque el tenis es fantástico, el tenis. Yo lo he disfrutado muchísimo. Creo que hasta deberíamos ir a Flushing Meadows con Pilar para hablar de cómo viene el cuadro de sus finales, tanto en hombres como en mujeres. Tan lejos, pero tan cerca el US Open, ¿no? Pues cada vez más lejos, la verdad, sinceramente. Nominados al Balón de Oro, se anuncia esta primera colección de futbolistas que van a ser los que de ahí se tomen los nombres finales, para saber quiénes son los tres nominados a quedarse con el Balón de Oro. Realmente, a ver, mientras vamos revisando los nombres, pues hay muchos que tienen sentido por lo que hicieron individualmente. Hay gente a la que le llama la atención que esté Mats Hummels, ¿no? Siendo que firmó una temporada muy interesante con el Borse Dorme, un Cole Palmer que más bien aspira a premios cuando venga más adelante en su carrera. Y en esta última placa vemos a nombres, por ejemplo, como Antonio Rüdiger, William Salivá, que no ganó un carambas realmente menos jugando con el Arsenal, pero bueno. Ah, no seas malo, no seas malo. No, no, yo creo que es lo que nos... No, fue uno de los mejores centrales del mundo. Falta talento, falta talento, ¿no? O sea, estamos ante una carencia. Dani Carvajal, Grimaldo de Leverkusen, pero estos son los favoritos a ganar el Balón de Oro. Vinicius es un abrumador favorito, menos 300. Después, un poco más cerca viene Rodri, y después ya con muy pocas probabilidades, por lo menos para los apostadores, Jude Bellingham, Dani Carvajal y Lamine Yamal. ¿Es en serio que está Lamine? Más, es el quinto favorito. ¿Es en serio eso? Más 2,500. Increíble. Lamine Yamal. Hércules Gómez. La foto con Messi. ¿Es bien que Vinicius Jr. sea el favorito abrumador para quedarse con el premio al Balón de Oro? ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Es adecuado? ¿Parece que el momio es adecuado? ¿Tú eres de Las Vegas? ¿Eres un hombre de apuesto? Soy de Las Vegas, amigo de Don Vegas. No sé si Don Vegas está de acuerdo aquí. Es que, Carlos, tocó un poco esto. La falta de talento, y lo digo bien. Yo me acuerdo muy bien de los tiempos donde era todo el equipo de Real Madrid o todo el equipo de Barcelona, pero nombre pesado. Bueno, hay siete del Real Madrid. Está bien, pero... A mí una de las cosas que me hace ruido que esté Vinicius es que en un año de Copa América para él, Eurocopa como la mayoría, no haya brillado con su selección y no haya podido sacar esa punta que uno le ha visto en el Real Madrid. O sea, yo siento que cuando tú ganas un Balón de Oro en un año de selecciones y de clubes, lo que hiciste en selección también debería sumar. Y Vinicius no hizo la diferencia con su selección. Claro que suma, pregúntale a Messi. Messi ganó un Balón de Oro nada más por lo que hizo en un Mundial. No, pero el año siguiente. Al año siguiente, que fuera el más injusto del mundo, correcto. Porque lo ganó... Tienes razón, pero fue en el año siguiente. No, 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 pero el Balón de Oro, el Mundial entraba dentro del Balón de Oro. The Best no. Ah, The Best. No, el Balón de Oro sí. Fue medio año y el siguiente medio año. ¿Y qué me ha hecho el otro medio año? Muy poco, muy poco, pero estamos... A ver, yo no hubiese votado por Messi, pero entiendo que la Copa del Mundo tiene un peso específico. No la Copa América. Ni en el 2009 hubieras votado por Messi. No, no. Ni en el 2010 hubieras votado por Messi. Salvo el último Balón de Oro, todos los demás Messi los mereció. Caro decía de Vinny en la Copa América, bueno, cuando Brasil quedó eliminado, Vinicius no jugó. Ese es el peso específico que Vinicius tenía en... Pero tampoco ha hecho una diferencia. Claro, ahí te va, este es muy fácil. Este es muy fácil, este es muy fácil. No, fue que perdió Brasil. ¿En qué lugar clasificó Brasil en su grupo? Segundo. Y Vinicius jugó todos los partidos. Sí. Con Vinicius en la cancha, Brasil fue segundo en fase de grupos de Copa América. Sí. Entonces no me lo desmarqué. Le metieron la mano contra Colombia. No me lo desmarqué. Y con Vinicius esta Brasil está en el inmediato. Lo único claro es que el Balón de Oro lo va a ganar un futbolista del Real Madrid. Eso está clarísimo. Es más, solo habría un futbolista que lo podría evitar y es Rodri. Por eso los momios que recién presentaba Mauricio son adecuados. Vinicius es el claro favorito porque la Champions tiene un peso específico. Y en ese segundo semestre, cuando se define la Champions, fue Vinny Junior el que cargó con el Real Madrid. En esta misma, no me esa porque se hizo en otra posición de la nave espacial que manejamos desde ahora, hubo quien nos prometió que Carvajal tiene más méritos que Vinicius para ganar el Balón de Oro, Hércules Gómez. Tú como un exfutbolista, un hombre de ataque, goleador, ¿estás de acuerdo en que Carvajal ganó lo mismo que ganó Vinicius? Colaboró igual que Vinicius en la final de la Champions. Ganó más. Porque hizo gol y a nivel de selección, a nivel de selección, gana además. Siendo un futbolista importantísimo también. Lo que pasa con estos premios es que es mucho marketing. Es muchísimo marketing porque si vamos por esa vena, Lautaro Martínez, campeón en la Serie A, campeón de goleo, mejor jugador en la Serie A. Copa América, Pichichi de la Copa América, campeón. Sin ser titular. Sin ser titular, campeón. O sea, si vamos por ahí, lo que pasa es que no juega en el Real Madrid. Está en Copa América y no la Euro. Y si no lo queremos reconocer, es una cosa, pero pesa muchísimo. Los que votan le dan más importancia a las Euros que a la Copa América. O sea, esta es una votación. Le dan más importancia a la Champions o Real Madrid que cualquier otro lugar. Pero estás cuestionando la votación. Sin duda. Tú también cuestionas la votación. No, porque no siento que haya uno que merezca estar más que ellos. ¿Por qué no está Mohamed Salah entre los 30? Bueno, porque Mohamed Salah me parece que... Anotó casi 40 goles de asistencia. No, pero Mohamed Salah... A ver, Liverpool no es campeón. Liverpool estuvo en la UEFA Europa League. Pero vamos a poner... Egipto no ha hecho la gran diferencia. O sea, no creo que sea el año para hablar de que Mohamed Salah... Te pudiste haber agarrado cualquier otro ejemplo y te fuiste al de Mohamed Salah. Pero para que veas, pones a William Saliba que en la selección, no fue factor, con el equipo de Arsenal, que ganó. Vamos por lo mismo. Pero eso de qué ganó, eso de qué ganó, no. Estemos claros en algo. Aquí se premia el rendimiento individual de un jugador. Después, lo que ganó, lo podemos poner en la balanza. ¿Qué tan importante fue ese jugador para la consecución de los premios? Es injusto que no sea más favorito Rodri que Vinicius. Bajo ese argumento. Lo que pasa... Bajo el año individual de Rodri, es mejor que el de Vinicius. El mejor jugador de la serie. Pero hay una diferencia. Pep Guardiola es más importante que Rodri. Ancelotti no es más importante que Vinicius. No, 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 no. No es un abogado. En la Champions, en los seis meses, cuando se define la Champions, hubo otro jugador tan desequilibrante como Vinicius. No, esto tiene una respuesta, a ver, muy sencilla. La posición que juega Rodrigo es menos vistosa que la de Vinicius. Ah, entonces sí hay que cuestionar la votación. Lo que yo pienso... En ese momento dijiste que no. Entonces sí hay que cuestionar. No, lo que yo pienso es que no es tan favorito Vinicius. Pero, a ver, dígame uno que sea mucho menos. No, 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 lo que les digo no debe ser tan favorito. Yo estoy hablando de la votación. No, sí favorito. Perfecto. Sí favorito, pero no tan favorito. ¿Quién fue más importante para el mismo Madrid? Vinicius o Jude Bellingham. En la Liga, Jude Bellingham. En la Champions, Vinicius. En Inglaterra fue lamentable. ¿Salvo el gol? No, no, no. Vamos a una muestra total. Vamos a una muestra total de partido. Pero todos estamos claros que la Champions tiene un peso específico. 4 goles, 11 asistencias para Vinicius. Lo que decíamos del Mundial de Messi. ¿Cuántos puntos te dan? ¿Y dijiste que fue injusto? ¿Sí? ¿Y dijiste que fue injusto? Sí, ¿por qué no? Entonces también bajo tu argumento. No, pero un Mundial. ¿Cómo no? Te acabas de decir lo mismo. Tú puedes contradecir así de rápido. Sí, pero un Mundial nada más se puede contradecir. Sí, sí, sí puede, pero no debería. Mucho más de siete partidos. No debería de contradecirse. La Champions es una persona más de siete partidos. Ahora, por primera vez desde el 2003, no están en la lista de 30 nominados ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo. Vivimos en otra época, pero aquí dice que con Cristiano hay argumentos. La cantidad de goles que hizo en Arabia Saudita. Messi, que obviamente ganó League Cup. ¿League Cup contaba todavía Hércules para Balón de Oro o no? Lo contaron. Lo contaron. Y obviamente vuelve a ser campeón de Copa América con la selección argentina. José, algo, todo o nada. Messi y CR7 fuera de los 30 finalistas al Balón de Oro. Nada, es totalmente normal. El tiempo le está pasando factura a Messi y a Cristiano Ronaldo. ¿Los dos marcan la diferencia? Sí, pero en ligas intrascendentes. Uno juega en la MLS y otro juega en la Liga de Arabia. Si los dos estuvieran todavía en una liga de élite marcando la diferencia, habría argumentos para posicionarlos entre los mejores 30 futbolistas del planeta Tierra, pero hoy ya no están. Y no es una crítica a ellos, es lo normal. O sea, es normal que Messi y Cristiano ya no estén. ¿Pero ni en los 30? Ni en los 30, porque, a ver, Messi no hizo la diferencia en la Copa América. De hecho, cuando no jugó, la selección argentina jugó mejor. Y eso es una realidad. Y Cristiano Ronaldo... Ahí no puedo aprovechar Colombia. Cristiano Ronaldo... Bueno, eso es otra cosa. Es normal, Hércules, que Colombia no gane. Es normal. Ya vienen ustedes. A ver, no me desconcentren. No me desconcentren que me voy por ahí. A ver, y lo otro. ¿Venezuela también te ofendes? ¿También? Como tú con el América City... No, está bien. Una cosa son los escudos. Otra cosa son los países. Claro. No, en un país sí está más difícil. Claro. Después hablamos de eso. Bueno, está bueno. Vamos a quedarnos ahí. No, bueno. Les puedo dar toda una explicación para eso, pero a ver. No es necesario. Y lo de Cristiano Ronaldo... Cristiano tuvo la oportunidad, le da toda la confianza a Roberto Martínez, de ser el delantero de Portugal en la Eurocopa, y tampoco pudo hacer la gran diferencia. ¿Por qué más grande en la historia de marcar un gol en la Euro? Sí, pero eso no te da para estar convocado para un Balón de Oro. Nominado a un Balón de Oro. No, 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 pero estamos hablando... No pasa nada. Messi, Messi, de vuelta, en un año, en clubes. Así que es que, ¿qué diferencia hay entre la Liga Francesa y la Liga Árabe? No, eh. Hay hasta más talento, probablemente, en la Liga Árabe. No, no, no. Talento. No dije que sea mejor. Hay más talento en la Liga Árabe que en la Liga Árabe. Mbappé están tomando en cuenta lo que hizo el PSG. Lo que hizo el Mbappé fue sacar 30 nombres, y 30 nombres de una liga y de la otra, y va a haber más peso del lado de Arabia. O sea, me están diciendo que para... ¿Qué tiene en este vaso? ¿Qué tiene en ese vaso? O sea, ¿cómo que hay más talento en Arabia que en la Liga de Francia? Ahora, aquí, así como la ausencia de Cristiano, hay una ausencia todavía más importante. La libreta de Caro. Ha sido suplida por una maldita tabla. Ya va, es que las libretas... No, 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 pero no abusen. Te voy a contar esta historia. No, 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 no. Te voy a contar esta historia. ¿Quién es el segmento? Te voy a contar esta historia. Bájale también, bájale también. Te voy a contar... Ven acá, por favor. Ven y le cuento. Un clósobre Hércules, Hércules. A diferencia del iPad, a diferencia del iPad... Claro, claro, fue a entrenar al equipo de fútbol americano aquí y luego regresó a hacer ahora o nunca. Escuchen, a diferencia del iPad, la libreta es finita. Es decir, se termina. ¿Ese es más corriente o qué? Se termina. Si yo viniera aquí solamente con la libreta y no la llenara, estaría para siempre. Ya la libreta es... Y como Juan Carlos Osorio, también los colores dorados. Hay manera de producción, hay manera de proporcionarlo. O sea, si el tema es que se acaba la libreta... Tengo tres iPad. No, no, no. Cristiano y Messi ya no pertenecen a los 30 mejores del mundo. ¿Para ti también? No, y creo que tú lo reconoces también. Pero la pregunta... Ahora es por mí, güey. No, no, no. Tú di lo tuyo, yo digo lo mío. Perfecto. De lo que preguntabas, me sorprende que dices que no es nada. ¿Por qué estamos hablando si no es nada? Por algo estamos hablando de esto, porque es Cristiano, Ronaldo y Messi. Esto es todo. Y creo que honestamente... Creo que honestamente... Voy a contestar rápidamente, productor. Honestamente, me siento privilegiado... No puedes regresar al programa y reventar al productor. El productor quiere cambiar el tema. El productor quiere que te sometas un poquito a tu disciplina. Me preguntaste algo y quiere... Está haciendo tu trabajo. Quéjate con él. No, no sé si es mi trabajo. Quisiera. Honestamente, honestamente, me siento privilegiado de ver estos dos cracks a dos bestias. Gracias. 39 y 57 años. Cristiano, 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 Cristiano y Messi. O sea, 2003, la última vez que... El lado oscuro de la mesa. No, no, pero ese es otro argumento. No, no, fue otro debate. Es muy legítimo, es muy legítimo. Yo estoy de acuerdo, para mí también. Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va porque es todo. Exacto. Porque Caro utilizó una frase con la que creo que todos estamos de acuerdo. Cuando vemos la lista de 30 números y decimos... ¿No? O sea, unta el crack. Sí. Entonces, sí, por lo menos es algo. Por lo menos. Porque ahora sí, ese punto final... No los quiero llevar al ejemplo del tenis. Ya vamos a hablar del tenis dentro de un rato. Pero el hecho de que Djokovic se haya ido en tercera ronda, creo que se fue, es el fin del Big Three. El fin de Federer, el fin de Nadal, el fin de Joe. Sí, es el fin de una hora. Este es el fin de una era en la que no sabemos si vamos a entrar a una época de vacas flacas. Eso me sirve para pasar al siguiente tema, que es... Pensábamos que esos iban a ser Erling Haaland y Kylian Mbappé. Y antes Neymar. Neymar, claro. Y antes Griezmann. No, 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 no. Y antes Neymar, en su momento. ¿Griezmann? En su momento. Y la mamá de Griezmann pensaba eso. En su momento. Estoy hablando de Balón de Oro, no de reemplazarlos. Pero, ¿qué pasó, Karo, con Haaland? ¿Y qué pasó con... Bueno, a Haaland le juega en contra de Noruega. Te afecta a la selección. De acuerdo. Déjalo a un club. Déjalo a un club. A Haaland le juega en contra de Noruega. Se le hicieron mucho. Muchos deportivos fueron. Y creo que el hecho de estar en una... A ver, el Manchester City es un equipo que puede ganar aún sin Haaland. Y creo que eso no lo hace tan importante. Es decir, yo entiendo que gana la Champions antepasada, gracias a Haaland, pero no es que... Sí, no, incluso es porque... No es que el City deja de ser el City sin Haaland. ¿Me explico? O sea, él fue un ingrediente que se suma muy bueno. Bueno, llegó Haaland y el City pudo ganar la Champions. Sí, es lo que acabo de decir. Pero él no hizo gol en la final. Y tampoco en semifinales. Y cuando rindió, rindió fue mucho más en la liga. Y además, esta temporada no hizo gol en semifinales contra el Leipzig en la Champions, que ganaron. No, no, no. No llegaron a semifinales ahora. Se quedaron en la última. Cuando la ganaron, no hizo goles en semifinales. No, no, no. Semifinales fue contra el Real Madrid. Tienes razón. Y luego contra el Inter. El tema es que le había hecho cinco a Leipzig. Claro. La temporada de Haaland de este año fue inferior a la temporada cuando el City gana el triplete. En ese año Haaland era, para mí, el favorito a ganar el Belón de Oro. Y no fue casualidad que el City se quedó corto en la Champions. Pierde la final de la FA Cup. Que sí juega Haaland, pero juega un Haaland, se acuerdan, muy limitado por elecciones. No fue casualidad que el City... Repetir el triplete es también medio ofensivo, pedírselo a alguien, ¿no? Ganó la liga y la ganó de una manera dramática otra vez. Yo creo que le afecta el tema de selección a Haaland mucho. Sí. No debería ser... Por el momento. ¿Por qué no nos concentramos en Mbappé? Porque si hablábamos de futuros reyes del fútbol, Haaland es el futuro gran goleador del fútbol. Pero si hablábamos de un tipo que era capaz de heredar, no las virtudes, pero por lo menos la posición que tuvieron Messi y Cristiano, esa era Mbappé. Y hoy nadie ve Mbappé como... No, también no lo es. Pero ¿saben qué? Yo creo que Mbappé también es víctima de The Champs, como lo es Bellingham de... Saudi. De Saudi, correcto. Pero te tienes que... Si eres un fenómeno, te tienes que saber sobreponer a... No, pero... Hércules se sobrepone a mala producción. Digo que no sea tan... O sea, fue campeón del mundo con The Champs. Y no es tan víctima de The Champs. Este año su juego no puede ser tan vistoso gracias al freno de mano de The Champs. Yo creo que The Champs es la razón que Kylian Mbappé destacó tanto en la selección. Al principio sí. Sí, sin duda, lo hizo muy... Pero también ahora The Champs se volvió muy... El problema de Mbappé es que esta temporada que terminó, él es la cara del fracaso. Antes estaba Neymar, estaba Messi. Este año fue el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé y el equipo no pudo ganar la Champions. Eso lo condenan. Se puede medir después de... Bueno, a partir de hoy en día se puede medir Kylian Mbappé. Porque lo que hizo en el pasado, nivel club, ya no importa, era el PSG. Hoy está con Madrid. Si no puede con Madrid, hay un problema. Mbappé está obligado a ganar el próximo Balón de Oro. No este. El próximo. Dime que no. Con el PSG de Madrid.